¡Ahhh! Oh, ¿qué es eso? ¿Mola? Demonius, ¿estás ahí? Bueno, sí, estoy acá Oh, bien, ¿puedes ver a ese robot? Está unido al bote, no parece tener energía Hay un gran agujero en su pecho como si le faltara una pieza Sus articulaciones también están oxidadas Aún así, creo que seré capaz de arreglarlo El bote apunta a la torre, ¿tú qué crees? Yo creo... Yo creo que a ese robot hay que ponerle la batería que no podemos agarrar todavía, pero no sé qué tendría que hacer para poder acceder a la batería. Bueno, así que solamente voy a ir navegando y caminando sin rumbo hasta encontrar una respuesta ni siquiera completa, sino semi satisfactoria a la disyuntiva de la cual estoy siendo partícipe en este momento, que es ¡Qué chucha se hace para avanzar! No, parece que esta sección no tiene nada, así que vamos a... el respiradero de gas natural. No, necesito una máscara. Vamos entonces a el muelle. No tiene muelle, no había nada. Voy al... Pantano de camarones. Ah, ya entonces todas estas cosas son camarones. Todos los que están acá son camarones. Perfecto, ya. Eso me costaba... Ya entiendo, por eso puedo estar vivo. O sea, debería ir con algo, una protección que tenga que ver con los camarones. En mi body. En la cuerpa. Tengo que ponérmelo en la cuerpa. Dormitorios. ¿A dónde me transporta con los dormitorios? Acá mismo. Estoy en los dormitorios por la que no está. Debo ir a... Acantilados. Perfecto, vamos al laberinto entonces. ¿Qué habrá por acá? Esta es la instalación minera, ¿cierto? Y... No hay nada realmente que me sirva. ¡Ay, acá hay algo! ¡Acá hay algo! ¡Sí! Caja fuerte de metal. Parece estar cerrada con un código de seis lígitos. No creo haber visto algún código en algún lado. No es del control. ¿Qué? Veo que has hecho progresos, demonios. Pero esto se detiene aquí si no paras a considerar esto. Este mundo se está cayendo a pedazos. ¿Me está hablando a mí el juego? Es posible que la información que buscas esté ahora en un plano completamente diferente. ¿Entiendes lo que esto significa? No, no tengo un puto ya de qué significa. La información está contenida en documentos. ¿En dónde en tu máquina encontrarías documentos? ¿What? A ver. Vamos a documentos. Panorama, Sound, System, Type... Vamos a los documentos. Información.Wanshot. El juego acaba de crearme una carpeta en mis documentos que se llama Información.Wanshot. Vamos a abrirla. Te van a hackear, güey. Me van a hackear el ano. Querida. Hoy es... Esta es mi carta final para ti y temo que debo hacerlo breve. He dejado mi diario escrito en un lenguaje que pocos, pocos más que otros podrían entender. Léelo y sabrás todo. También te he dejado una máscara en caso de que los homos tóxicos alguna vez se expandan. Busque en la caja fuerte. Quédate segura. No me busques. El código de la caja es 644408. 644408. ¿Ok? Con riesgo a ser completamente hackeado, vamos a poner 644408. ¡Funcionó! ¿Cómo sabías eso, demonios? Hay una máscara de gas aquí. También un libro de apariencia extraña. Está escrito en un lenguaje que nunca había visto antes. Ok. Maravilloso. Entonces, ¿qué hago ahora? ¿Veo el diario raro? ¿Qué mierda es eso? What the shit is that? Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Me voy a equipar ahora con todo, por si acaso. Me voy a poner manos, los guantes de goma, la máscara de gas y nos vamos para el respiradero de gas natural. Debería estar bien con la máscara puesta. Ok. Muchas gracias, mi cariño. Entonces, ahora que ya tenemos mucho más avanzado, voy a explorar. Voy a explorar bien. Acá es donde tengo que buscar el gas o el elemento, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero... Pero que tengo absolutamente todo menos eso. Y esto debería estar con la máscara puesta. Ya estoy con la máscara puesta. ¿Y no hay nada? ¿No puedo extraer esto? Eso es de otro color. ¿Con la esponja o con la botella? A ver, voy a ponerle una botella. Dope. No, al parecer acá no hay nada en este momento. Ah, mira, mira eso, mira eso. Veamos si puedo llenar esta botella. Esto debería servir. Ok, ya lo tengo lleno. Entonces, vamos ahora hacia el puesto de avanzada. Y le damos las instrucciones para poder armar nuestro menjunje. Dice, gas aeróbico, emulsionante, absorber en un contenedor sellado sin romper el sello, inyectar el emulsionante en el contenedor. Poner el gas aeróbico en un contenedor sellado. ¿Dónde encuentro un contenedor sellado? Esa es mi duda. Botella de humo. ¿Dónde? ¿Dónde? Es que, ¿sabéis qué? Si las instrucciones están acá, no me hace sentido que esté en otro lugar el contenedor, bueno. Sería solamente complicar las cosas por complicarla aún. A ver, voy a mezclar la jeringa viscosa con la botella de humo, ¿ok? ¡Puedo inyectar el líquido a través del corcho! Y si agito esto ahora... ¡Interesante! Y ahora... Botella de ácido. Está llena de un ácido líquido espeso. ¿La puedo usar acá o no? ¿O debo agitarla? ¿No? Yo, no puedo usarla ahí. ¿Dónde la uso? ¿Dónde la debo advertir? Las instrucciones deberían darme la indicación. Si realmente comienzo, deje mayor agitación. Perfecto, entonces... Ahora, ¿dónde la uso? ¿La uso ahí? ¿Dónde? No ves... Disculpeme, señorita. Encontré este libro. ¿Sabes algo sobre él? Déjame ver. ¿Qué lenguaje es este? Lo siento. Ni siquiera reconozco este sistema de escritura. Ah, bueno. Vale un intento. Puta, la hueá no me sirvió absolutamente de nada. A ver... ¿Qué hago? ¿De qué me sirve lo que tengo en el inventario, amigos míos? Está llena de un líquido espeso. A ver, ¿y si la combino con la esponja? ¿Pasará algo? Podría hacer esto para limpiar cosas. ¡Ya, buena! ¡Funciona! Entonces, ¿qué hago? ¿Qué había por limpiar? Había algo lleno de óxido. El robot creo que lo puedo limpiar con la esponja. Esponja mojada. No. A ver, ¿y si combino la esponja mojada? Con el lente. No. ¿Y el diario qué dice? No sé lo que dice. A ver, amigo robot. ¿Qué pasa si te limpio? ¡Limpieza! No, solo me desea suerte. ¡Un momento de la buena amistad! Ya saben que a la mierda voy a ver un tutorial. Pero qué mierda. ¿Cómo la abrió él, weón? ¿Y yo no la puedo abrir? A ver. Vamos de nuevo. Puesto de avanzada. Voy a entrar acá. Aquí. Pero si tengo algo para abrirla, weón. Tengo algo. Tengo eso. Loco. Tengo esa barra de metal. Tengo eso. Tengo una barra de metal. Mira. Mira, weón. Que tiene que no encaje en la grieta, weón. Es una caja. Es una caja. Es una caja, hermano. Da lo mismo. Pero ¿cómo te la aplano? No puedo combinarlo. Chicos, como pueden ver, la luz cambió bastante. Busqué un par de guías. Se supone que tengo que encontrar un lugar acá que de verdad no sé dónde está. Parece que tengo una versión desactualizada, no sé qué. Pero les quiero decir una cosa. En realidad, no creo que el juego sea malo. Pero hasta este punto no me estoy divirtiendo. Así que voy a dejar este video hasta acá. Así que ustedes saben cómo se sigue esto. Yo los puedo escuchar y todo el asunto. Pero por ahora la verdad no tengo ganas de seguir jugando un juego que de verdad no me gustó. Tal vez la historia es muy buena. No lo critico. Pero el estilo de juego, no sé. No me agradó. Así que vamos a dejar este video hasta acá, chicos. Espero que les haya gustado un poco. Si es que quieren ver cómo sigue esta historia, pueden dejar su like. Pueden dejar su comentario y alguna razón. De todas maneras voy a guardar para no ser como... Así nomás. Dejarlo tirado. Pero lo vamos a dejar hasta acá, chicos. Así que nos vemos en un próximo video. Y lengüetazo para ustedes. Tomo la siesta. Adiós. 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 Adiós.